Hola, muy buenas a todas y a todos, espero que estéis bien, bienvenidos una vez más a mi canal Cocina con Sara, que rico postre os traigo hoy, además que es súper sencillo, vamos, que no hace falta ni que seas un experto o experta en cocinar, porque lo puedes hacer perfectamente, igualito o muchísimo mejor que yo, mirad, tengo aquí tres rollos de estos de hojaldre, ya lo tengo ya comprado, tengo también aquí 125 gramos de queso mascarpone, podéis usarlo o sustituirlo por queso de este de tipo de fideladelfia, si no encontráis de este mascarpone, tengo aquí azúcar glass, tengo unos 30 gramos también de chocolate con leche, perdón, que no se veía bien, tengo aquí también, no os he dicho, son 130 gramos de azúcar glass, os recomiendo que os quedéis hasta el final del vídeo y no os paséis ni un poquito para que sepáis lo que voy a hacer con un poquito del azúcar y otro poquito de la leche, tengo aquí maicena, son dos, perdón, iba a decir 200, 85 gramos de maicena, dos huevos medianos, 90 gramos de azúcar, medio litro o 500 mililitros de leche, voy a utilizar también esencia, extracto de vainilla y nada, con todo esto empezamos. Lo primero que voy a hacer va a ser preparar la crema pastelera, lo hago así en frío, como lo vais a ver ahora, mirad, voy a echar primero la leche, voy a separar de este medio litro, mirad, voy a separar dos cucharadas grandes soperas de leche, estas las voy a apartar así, para luego ya veréis con que la voy a utilizar, hago así, añadimos la maicena, esto lo hago en frío porque la maicena se queda así como grumillos y tarda más en derretirse si está la leche caliente, entonces lo hacemos así en frío y nos resultará mucho más fácil, no se, se diluye enseguida y no se pega al fondo de la cacerola, mirad, hacemos así, nada, tardamos 15 segundillos, batimos aquí un poquito, así, voy a batir aquí los huevos un poquito, yo en la crema pastelera los huevos, como los habéis podido ver, los utilizo enteros, que luego no sabemos qué hacer con las claras y yo los uso enteros y sale igual de bien, lo removemos, añadimos el azúcar, así, y vamos a echar también la cucharadita de extracto o esencia de vainilla, si no tenéis esto podéis utilizar también azúcar avainillado, y ahora sí, esta mezcla me la voy a llevar al fuego, a fuego medio, hasta que comience a espesar, es muy importante no parar de remover, mirad, poco a poco, ya ha empezado ahí que quiere romper a hervir, veis, así voy removiendo hasta que empiece a espesar, mirad, ya empieza ahí poco a poco a espesar, la crema pastelera, así, así que cuando empiece ya a espesar la vamos a poner así, nada, veis, 3 segundillos y la apartamos del fuego para que no se nos queme, mirad, rápidamente la voy a echar aquí, donde tenía la leche, así, evitamos que se nos, con el mismo calor que tiene la cacerola, se nos quede pegado, no os importe si la veis así, todavía como con grumillos, porque luego la vamos a preparar bien, para que quede bien lisita, la voy a poner así, la voy a tapar con un papel film de estos transparentes, de cocina, así que quede pegadito a la crema pastelera, para que no le entre nada de aire y no se nos forme costra, lo voy a poner así, lo voy a dejar que temple un poquito, así a temperatura ambiente, fuera de la nevera, en cuanto temple un poquito, lo meteré dentro de la nevera, así, y mientras tanto vamos a ir precalentando el horno a 150 grados, calor arriba y abajo sin ventilador, cogemos nuestra bandeja de horno, así, y la vamos a forrar con papel vegetal, y ahora vamos a ir preparando el hojaldre, tengo aquí ya mi plancha de hojaldre, así, que la voy a desenrollar, que se me ha olvidado que las masas estas de hojaldre suelen venir con el papel de horno ya preparado, pero bueno, lo usaremos para la siguiente plancha, lo vamos a ir pinchando, así, lo vamos a pinchar mucho, que tenga bastante de pinchazos del tenedor, así evitaremos que nos suba, lo que no queremos es que nos suba la masa, entonces voy a ir así pinchando, como lo estáis viendo, toda la, lo que es toda la placa de hojaldre, mirad, os tiene que quedar así, así es que armaros de paciencia, y lo vais a pinchar muchas veces, tengo aquí un molde, un cortagalletas de estos, el mío mide unos 10 centímetros, 9 y medio, 10 centímetros de diámetro, vamos a ir así cortando, así, y haciendo circulitos, si no tenéis uno de este tamaño, pues podéis utilizar el que tengáis en casa, y si no tenéis, por cualquier cosa, con un vaso, también os sirve, mirad, estoy aquí cortando, y lo voy a ir poniendo sobre la bandeja del horno, los voy a ir cortando todos, la masa esta que sobra, luego, cuando ya termine con los demás rollos de hojaldre, la juntaré toda, y seguiré haciendo exactamente lo mismo, mirad, tengo aquí ya, estos aquí preparados, para hornear, le voy a poner, el papel este de horno, así por encima, y le colocaremos, así, una fuente, que le haga peso, lo vamos a meter en el horno, como ya os he dicho, a 150 grados, calor, arriba y abajo, sin ventilador, el tiempo exacto, os lo voy a dejar, por aquí, por aquí escrito, el tiempo que lo voy a dejar, primeramente, lo cocinaré, más o menos, unos 10-12 minutos, así, esa temperatura, con la bandeja está puesta, con el peso encima, puesto, luego, le voy, pasados esos 10-12 minutos, se lo voy a retirar, le retiro también, este papel de horno, y lo voy a dejar, hasta que esté, totalmente, tostado, cuando lo saque, os voy a decir, exactamente, el tiempo que lo he tenido, tanto tapado, como destapado, mirad, para preparar la decoración, tengo aquí, el azúcar glass, que la voy a echar aparte, porque voy a dejar, así, un par de cucharaditas, más o menos, una cucharadilla, o dos, aparte, para otra decoración, y aquí, en este, la leche que habíamos reservado antes, la voy a ir a echar, primero, echaré, una cucharada, lo removemos así, así, hasta que absorba, bastante, bastante líquido, y echamos, el restante, así, si veis que todavía, vamos a ir, dándole vueltas, para ver, el, el espesor, que tengamos, la consistencia, que tenga, si vemos, que todavía, no nos ha quedado, como queremos, pues le añadimos, un poquito, más de leche, y si veis que, os queda, muy líquido, pues le añadís, un poquito, más de azúcar glass, pero yo creo, que así, es suficiente, mirad, os va a quedar, os tiene que quedar, así, como una papilla, bien pastosa, mirad, esa es la textura, que os tiene que quedar, esta es la consistencia, que estamos buscando, ahora, para derretir, el chocolate, voy a partir, así, y lo voy a poner, en el microondas, pues no lo sé, pero más o menos, a intervalos de 30 segundos, pues a lo mejor, que tarde, un minuto, minuto y medio, pero vamos, os lo voy a decir, ahora mismo, mirad, ya lo tengo, derretido, en total, lo he tenido, un minuto, en intervalos, de 20 segundos, voy a poner, lo voy a meter, aquí, en una bolsa, para que luego, me sea, mucho más fácil, a la hora, de hacer, la decoración, a nuestros pastelitos, lo voy a poner aquí, lo cerramos, bien, y ya también, lo tenemos listo, para luego, decorar, y mirad, por último, para rellenar, para hacer el relleno, de la crema, vamos a echarla, como veis, está bastante solidificada, está bastante dura, vamos a echarla, en un bol, le añadimos, el queso crema, el queso mascarpone, o lo que vayáis a utilizar, si no queréis utilizar queso, no pasa nada, que con la crema pastelera, es suficiente, y ahora, con las ayudas, de las varillas eléctricas, lo voy a batir, un poquito, una vez, que ya la tenemos preparada, mirad, que ya ha quedado, bastante, cremosita, como podéis ver, ha quedado bastante cremosa, la vamos a meter aquí, en una manga pastelera, para que no sea, mucho más fácil, y me imagino, queda mucho más bonito, uy va, que le doy al móvil, queda mucho más bonito, para rellenar, nuestros dulces, una vez que ya tenemos, todo preparado, vamos a empezar, a decorar, nuestras milhojas, mirad, yo ya tengo todo horneado, aquí no tengo, ni la mitad, pero mirad, lo tengo aquí, emparejado, más o menos, que tengan, el mismo tamaño, hay algunas, que os saldrán así, y hay otras, que os van a salir, un poquito más pequeñas, eso ya, depende de, de, como agarren en el horno, no me enrollo más, la parte, que está, abajo, del, cuando, cuando nosotros ponemos, la masa de jadre, así en el horno, pues la que, en la parte, así, de aquí, de abajo, la que está, sobre la bandeja, esta es, la parte lisa, la que vamos a decorar, pues una se quedaría, que es la parte fea, la que, la parte que está, pinchada, por el tenedor, se quedará, así, hacia arriba, y otra, hacia abajo, cogemos, este, esta mismo, a ver, cogemos, el azúcar glass, así, y la vamos a echar, por encima, la vamos a extender, pero tiene que quedar, no tiene que quedar, una capa transparente, tiene que quedar, lo más gruesita, posible, que esté, bien blanquita, así, vamos echándola, así, no quiero parar, el vídeo, en la primera decoración, para que lo veáis bien, así, lo voy a hacer, en la mano, porque si lo hacemos, así, en el, sobre la encimera, o sobre el papel de horno, se nos va a resbalar, y no, y no nos queda bien, mirad, cogemos, la bolsita de chocolate, que ya le he pinchado, con un alfiler, para hacerle, un agujero, pequeñito, a ver, que se vea bien, y le vamos a hacer, así, unas líneas, así, como estáis viendo, en el vídeo, así, y ahora, con un palillo, vamos a ir, arrastrando, para abajo, y luego, en el sentido contrario, arrastrando, para arriba, otra vez, arrastramos, para abajo, y otra vez, arrastramos, hacia arriba, y vamos, haciendo así, con toda esta parte, ya tendremos, ya tenemos, el primer modelo, lo voy a poner aquí, sobre, un papel vegetal, y voy a hacer, la siguiente, mirad, para esta, vamos a hacer, otro diseño, diferente, lo voy a hacer así, para que me veáis, directamente, se ha ahorrado, la parte del azúcar, cogemos, el chocolate, así, le echamos, aquí en el medio, y vamos a hacer, así, un círculo, como en forma, de caracol, vamos a hacer así, este se me ha ido, ahí un poquito, así, hasta llegar al final, así, y ahora, con el palillo, echamos, desde el centro, hacia afuera, y vamos haciendo, así, como una estrella, así, como me estáis viendo, al revés, también, y así, y nos quedaría, este estilo, lo voy a ir dejando ahí, y voy a hacer, el resto, y mientras estas, se van solidificando, se van secando, lo que es el azúcar, y eso, os voy a enseñar, como voy a montarlas, y ahora, para hacer, el último diseño, cogemos, esta mismo, y le vamos a hacer, así, unas montañitas, de nuestro relleno, vamos a ir haciendo así, con la manga pastelera, así, a ver, ahora, como os he dicho antes, es la forma fea, para adentro, a ver que ahora no me acuerdo, así, vamos a ir poniéndolo, así, y para el último diseño, vamos a coger, mirar, como estáis viendo, estoy partiendo, trocitos de estos, de papel de horno, lo pongo, en el medio, así, así, y con el azúcar glas, que habíamos apartado, desde un principio, a la que me paso, lo vamos a echar, así por encima, y lo vamos a polvorear, así por encima, como estáis viendo, en el vídeo, así, y ese, se me ha movido ahí un poquito, ahora, le retiramos, el papel, con mucho cuidado, y como podéis ver, nos ha quedado, otro diseño, y ya tenemos, nuestros dulces, todos preparados, mirad, mirad que presentación, que ganas, tengo de hincar del diente ya, y de probarlos, que seguramente, están riquísimos, mirad, pues hasta aquí, el vídeo de hoy, espero que os guste, os animo a probarlo, de verdad, que os va a encantar, y nada, nos vemos en la próxima receta, que seguramente, os gustará, hasta la próxima, adiós,